Rúbele volúmen Rúbele volúmen Tu voz es muy respetable Al hijo que no pudo A mi me encanta como anotar No volvería a llamar Dímelo que tú A mi mano A mi mano A mi mano Resulta como anotar chlagen No volvería a dar Es una más Normal ¿Podrían poor De laii No volvería a bailar Me escondo, me bendito, con las malas de aquí Y también a ver la vida de mí Me acerco en su dolor Y me acerco en la prisión Y me acerco en la vida Me acerco en la vida Y 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 me acerco en la vida